Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo unas ideas súper padres. Estoy segura que les va a encantar. Ya vieron el título o el thumbnail. La verdad a mí me gusta hacer este tipo de cositas porque personalizas, le pones tu toque personal y nadie va a tener algo como esto. Si no es para ti, lo puedes hacer para un regalo para una persona, alguien muy especial. Y aparte, lo mejor de todo, se van a ahorrar un dinerito. Bastante dinerito, diría yo. Así que ojalá les guste este video. Regálenle un like y vamos a comenzar. No sé si han visto ustedes por ahí, pero hay de estas diademas súper hermosas que tienen brillos y toda la cosa, pero lamentablemente están bastante caras. Así que yo les tengo una idea que a lo mejor puedes usar si ya tienes todo en tu casita. Lo que puedes hacer es una diadema X que ya tengas o si es simple, te sale más barata. Le vamos a estar simplemente pegando un collar, algún accesorio que ya tengas en casa. Sí, ya lo vas a tener tú en tu casita. Simplemente lo vas a pegar. A mí en lo personal me gusta utilizar este pegamento. Se llama E6000 y seca en transparente, así que no se va a notar y se pega porque se pega. O sea, es lo más pegado que he usado en mi vida y se los recomiendo. En México, recuerdo que mi mamá usaba uno amarillo. No sé si este lo puedan conseguir en México, pero 5000 se llamaba en México y este es 6000. Entonces, no sé. Son primos, tal vez. Lo dejas secar y simplemente después de un par de horas vas a tener una de estas diademas carísimas, por cierto, que se están usando bastante o que las has visto y van a estar bellas, bellas, bellas. Puedes hacer muchas para regalar, para vender. Idea número dos. Se me ocurrió por la necesidad. Yo tengo esta gorra, este sombrero, muy bonito, pero le tenía yo lo que se llama la toquilla, me parece que es como un collar, digamos, para una gorra. Está muy bonito, pero... Tuve un accidente. Si me siguen en el canal de vlogs, sabrán. Se rompió, no sé, un animal, no sé qué animal, lo mascó, lo rompió. Así que me quedé sin toquilla para esta gorra. Fui a la tienda de segunda mano y encontré este cinturón que la verdad se me hizo muy bonito, pero obviamente estaba chiquito para mí, pero pensé, para mi gorra. No sé, me gustó, he visto varios de estos collarcitos y me gustó bastante, así que lo voy a utilizar para mi sombrero. Simplemente voy a tratar de cortar donde mejor se acomode para que no se vayan a soltar las bolitas o pegar alguna orilla. Tal vez tú puedes encontrar algo semejante de bolitas o un cinturón que sea de tejido. No sé, tú puedes encontrar algo en una tienda de segunda mano o les digo, a lo mejor ya lo tienes en casa y es mucho mejor. Estoy segura que va a quedar hermoso este sombrero. Tú puedes hacer algo semejante. Yo estuve buscando en varias páginas y venden de estas toquillas para sombreros, pero la verdad están bien caras. No sé, 30 dólares, 20, o sea, exageradamente caro en mi opinión. Y este cinturón me costó como un dólar, dos dólares, salgo mucho. Ahora, esta idea número tres es de mis favoritas. Yo he estado viendo en muchas páginas que hay estos zapatos bellos, pero están arriba de 100, 200 dólares y a lo mejor no tenemos el presupuesto o no queremos gastar en unos zapatos de 200 dólares. Así que estoy segura que ya tienes unos de estos en tu casa, que estén sencillos, neutrales y simplemente vamos a decorarlo. Yo ordené este pedacito de brillo que es como tejido, cosido, más bien cosido. Lo puedes utilizar en ropa también, pero yo lo voy a estar utilizando en estos zapatos que los he visto por donde quiera, pero yo los quise hacer yo misma para mostrarles a ustedes y van a quedar de lo más bonitos. Nadie, estoy segura que si vas a una reunión nadie va a traer unos zapatos de estos y tú les puedes pegar lo que tú quieras. Siguiente idea, número 4. Estoy segura que tienes algún vestido por ahí que no te guste, que esté muy sencillo, que esté como medio bla, no te gusta tanto o está demasiado escotado. Lo que puedes hacer es, si le falta un toque extra, puedes pegarle brillos que ya venden o estoy segura que a lo mejor ya tienes un collar, un collar viejito que no uses tanto. Lo puedes reutilizar y pegárselo a este vestido o blusa que ya tienes, pero que está muy sencillo y quieres darle un toque extra. Les digo, esto lo pueden utilizar para ustedes o si le van a regalar algo a alguien, este, que sea un toque extra, que se note que le metiste amor. Si bien lo puedes coser permanentemente o lo puedes utilizar simplemente con unos seguritos, estoy segura que conoces los seguritos, y así simplemente lo puedes usar ese collar ahí, para esa ocasión lo puedes despegar y quitar y volver a seguir utilizando tu collar como normalmente lo haces. Esta siguiente idea la he estado viendo mucho en zapatos o en tenis. La verdad yo tengo unos que no me gustan tanto, siento que están muy simples y de repente veo unos muy coloridos por ahí y me gustaría tener algo así. Así que dije, bueno, no pierdo nada y voy a estar pintando estos zapatos. Esta pintura la compré en Walmart. Estoy segura que puedes encontrar pintura plástica también en alguna tienda cercana por tu casita. Así que simplemente más o menos piensa el estilo, el, sí, más que nada el estilo que le quieres dar a estos zapatos. La, date una idea más o menos de la gama de colores que quieres utilizar. Y pues manos a la obra. Esto es estilo libre. Cada quien como quiera. Gusto personal ahora sí. Y esto es lo padre de que cada personita tiene gustos diferentes y aquí es donde puedes darte libertad y hacer lo que tú quieras y no encuentres. Tuve que usar de estas pinturas plásticas de Apple Barrel, los de la manzanita. Todas porque las otras que estaba usando no me gustaron. Ya traté de usarlas dos veces en dos videos y no me gustan. Estas no sirven ni las compré, no tienen pigmentación. Dice que es en 3D, yo entiendo, pero deberían de tener más pigmentación. Bueno, última idea. Esta idea me encanta. Tenía muchísimo tiempo pensando en hacerla. No sé si sepa, pero bueno. Estas plumitas ya las tengo yo bastante tiempo guardándolas para mostrarles y poder hacer unos aretes. Para mí, que hace tiempo se estaban usando muchísimo y de repente he estado viendo que están regresando este estilo de aretes de plumas. Así que dije, ¿por qué no? Me voy a aventurar y tratar de hacer uno, saber qué tal me quedan. Puedes utilizar algún arete viejito que ya tengas, que ya no te guste la parte de abajo y arrancarle eso y utilizarlo para hacer un arete completamente nuevo. A lo mejor andas por ahí y te encuentras una plumita o tienes algún conocido que tiene pavos reales o pollitos, pajaritos. Lo que encuentres a la mano. Esto de verdad lo puedes comprar las plumas, pero yo las mías las junté. Tengo un familiar que tiene bastantes pavos reales, hermosos pavos reales. Así que sueltan plumas. No sé si es como... No sé cómo se llama ese proceso, pero las tiran cada cierto tiempo. Así que yo un día fui y anduve caminando por todo ahí y me encontré un montón de plumas hermosas y hasta encontré unas que se parecían que... De verdad, de hecho, parecían que eran pares. Así que me van a venir perfecto para mis aretes que quiero hacer. Bueno, muchachos, espero les haya servido mucho este video. Estoy segura de que tienen a la mano por ahí alguna cosita que pueden cambiar, darle un look, personalizarla, ponerle amor o si le vas a dar algo a alguien, ponerle un poquito de tiempo y cariño y podérselo dar personalizado y decirle, lo hice yo misma. Creo que eso es lo más importante a mí en lo personal. Siento que las cosas así tienen un valor más grande, algo invalorable. Válgame la rebustancia. Pero sí, de verdad, creo que eso vale más que cualquier cosa si alguien se toma el tiempo. Si tienes más ideas o algo que te gustaría compartir con los demás, no olvides dejarlo en los comentarios para pasar y podernos enterar los demás. Muchas gracias y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!